El Conex Una vez más tenemos la suerte de encontrarnos con un tipo muy particular Gran bandoionista, gran músico, el señor Mariano Godoy ¿Cómo andas Mariano? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, se viene la Bienal, hoy es la final, vos ya participaste Digo, ya tenés experiencia, esta vez te toca desde otro lado, ¿no? Vivirlo Sí, estoy muy contento, me parece que está buenísimo, está lleno de gente Justo me toca estar en el momento del brindis Así que la gente está un poco alcoholizada y eso ayuda a la situación Y vos tenés que de alguna manera embriagarlos con música también Sí, voy a empezar con un tango, Cafetín de Buenos Aires, pensaba Bueno Cortar con el café Para cortarte con el café y con el ferné ¿Sabés qué es lo que te iba a preguntar? Que me gusta mucho que ahora que estás incursionando como solista De repente vas armando diferentes formaciones, quiero que me cuentes un poco de eso Digamos que en realidad el año pasado antes de que se separe Antiescéptico Empecé con un show solo a tocar con el bandoneón Algunas cosas disparando con la computadora y haciendo un show alternativo presentando cosas que no son canciones Es un repertorio alternativo Eso es lo que continúo haciendo Todavía no empecé a incursionar en el formato de la banda Pero cada tanto aparecen como dos temas con banda, como hoy Hoy voy a hacer todo el show solista y aparecen dos temas con amigos Que bueno, son Josué de Los Conings, Richie de Pampa Yakuza Y Lisandro del Cerro que es solista En este caso estoy con Luciana Blasco, que es la responsable de que se esté desarrollando todo esto ¿Cómo andas, Luciana? Bien, muy bien, contentísima, la verdad Bueno, nuevamente llegando a las etapas finales ¿Cómo sentís que se desarrolló esta edición de la Bienal? Súper bien, la verdad que estamos recontra entusiasmados con todo lo que viene pasando Como vos decís, los artistas fueron seleccionados a principio de año Hubo muchos meses de trabajo, de producción de obra nueva De formación, de experimentación, de ensayos Y bueno, después de todos esos meses vienen estos seis días maratónicos Donde pasa de todo Y compartimos todo ese laburo de tantos meses con toda la ciudad Así que súper contenta Bueno, una pregunta que me parece muy importante y bastante obvia Pero que no puedo dejar de hacerla Digo, ¿qué diferencias encontrás en la Bienal pasada y esta? Digo, ¿en qué sentís que se desarrollaron para bien? ¿En qué sentís que todavía falta, viste, mejorar? Bueno, nos veo mucho más parados sobre nuestras dos piernas Realmente me llamó muchísimo la atención Hoy desde las dos de la tarde que abrimos No para de venir gente No paran de venir jóvenes y no tan jóvenes A escuchar todo lo que está pasando en esta movida joven en la ciudad Porque todos los artistas que están en la Bienal tienen menos de 32 años Así que eso está buenísimo Y lo más hermoso es que también, perdona que te interrumpa Lo más hermoso es que de repente mezclen lo que es el arte tal vez del teatro Con la música, con diferentes, o sea, es un arte abarcativo me parece Eso está buenísimo, tal cual Porque en la Bienal conviven distintas disciplinas Entonces todos los meses anteriores de trabajo Antes de llegar a estos seis días Hubo muchos artistas visuales cruzándose con artistas audiovisuales Con músicos, en actividades de experimentación Y eso hoy hace que nos volvamos a encontrar No nos estamos encontrando por primera vez Y la verdad que eso está buenísimo Y después, ¿con qué falta? La verdad que me encantaría sumar muchas otras disciplinas a la Bienal Digo, así como hay talentosos jóvenes diciendo muchas cosas A través de canales audiovisuales, visuales, escénicos o la música También hay mucha gente súper interesante que está hablando Y diciéndonos que reflexionemos en el campo de las letras, por ejemplo En el campo de la moda, en el campo del diseño Así que el desafío sería que todos ellos también puedan participar de la Bienal Bueno, qué lindo, sí Para la próxima Bienal estén atentos toda la gente que se dedique a la moda O que se dedique a diferentes cosas Bueno, Luciana, ¿qué es lo que se viene ahora en esta etapa final en la Bienal? Se viene mucha cosa entre hoy, que es martes, y el domingo Acá en el Centro Cultural Conex vamos a tener la sede central Va a haber 30 bandas tocando todos los días 20 obras de teatro y de danza De jóvenes directores y jóvenes coreógrafos 40 artistas visuales También vamos a tener por fuera de Conex 7 obras de teatro que se están estrenando 6 instalaciones visuales que se están montando por primera vez Y también cada una de las noches va a haber una banda destacada que cierra Hoy toca Juana Molina Viene Yeites, Octafonic, Emanero Y El Cuelgue, tal cual Así que bueno, de todo, no se lo pueden perder Bueno, seguimos disfrutando acá La verdad que te felicito porque es muy hermoso Hay muchísima gente, un clima realmente para disfrutar Gracias Bueno, gracias a ustedes por seguir acá Defendiendo el Arte Joven Ahí vamos Seguimos con más en estéreo para todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!